¿Qué pasa con los trabajadores en el sector rural? ¿Qué pasa con los trabajadores en el sector rural? No pueden competir con el resto del mundo. Se habla de la exportación y que exportemos, pero con el costo de energía que tenemos y con el corto de gas es prácticamente imposible. Y con la apertura de esta importación realmente es muy difícil. Por otro lado, acá hay una responsabilidad directa que tiene que ver con el gobierno provincial. Porque si bien es cierto, la macroeconomía no está acompañando a nivel nacional. Tampoco hay un compromiso del gobierno provincial en cuanto a defender el sector productivo. Y esto, un claro ejemplo de esto, es lo que planteaban los productores. El tema de la obesidad botrana que terminaron obligando a los productores a pagar este programa de la obesidad botrana. Y en realidad existe una ley a nivel nacional que obliga a la nación a aportar los recursos. La provincia no quiso obligar a la nación a que aporte los recursos. Además, es obligación de la provincia solicitar los recursos a nivel nacional cuando tenemos situaciones de emergencia. Y hasta ahora, hasta hoy, lo único que ha hecho la provincia es entregar un par de kilos de oxicloruro de cobre. Hasta llega a ser una burla para el sector productivo el no tener una asistencia seria como debe ser. En realidad estamos viendo que al gobierno provincial el sector productivo no le interesa. Porque cuando le interesa pone recursos. Y una prueba concreta de eso es los recursos que bajan en la zona centro de Mendoza, en la capital, en Guaymallén, en Godoy Cruz, en Luján. Toda esa zona baja recursos. En realidad, en el sector productivo no baja. Si hay que solicitar financiamiento para apoyar al sector productivo, nosotros desde el peronismo estamos dispuestos a apoyar. Porque hay que tomar medidas urgentes para resolver.